Un día después de que el ahora movimiento político FARC confirmara su participación en las próximas elecciones, el equipo periodístico del programa La Noche conoció el certificado número 101-244-027, correspondiente a los antecedentes del señor Rodrigo Londoño Echeverry, identificado con la cédula de Colombia 79.149.126, y en el que según el Sistema de Información de Registro de Sanciones y Causas de Inhabilidad, CIRI registra las siguientes decisiones ejecutoriadas y notificadas, remitidas tal y como aparece en el documento de 26 páginas, delitos, rebelión, terrorismo, secuestro extorsivo, tentativa de homicidio, homicidio agravado, entre otros. El programa La Noche pudo constatar que el lobby aspirante a la presidencia cuenta con cuatro inhabilidades para desempeñar cargos públicos hasta el 6 de abril del 2026. Según aparece en la página 25 del mismo certificado, y 13 inhabilidades para contratar con el Estado. Señor Miguel B. Ceballos, veíamos este informe de nuestra jefe de investigaciones, Harry, de algo en el que se numeran uno a uno aquellas inhabilidades que aún reposan en los archivos de la Procuraduría, inhabilidades para asumir cargos públicos, en este caso del nuevo candidato presidencial, en este caso del partido FARC, Timochenko. Teniendo en cuenta que estas sanciones disciplinarias provienen de penas por delitos de lesa humanidad, ¿usted cree que realmente y jurídicamente es viable que en este momento Timochenko pueda escribir su candidatura como aspirante presidencial para el 2018? Jefferson, las FARC a través de la negociación ha hecho un gran esfuerzo por desbaratar la institucionalidad de este país y el orden jurídico, la constitución política de este país. Yo invito a todos los televidentes a que se tomen un poquito de tiempo y revisen el artículo 122 de la constitución política. Ese artículo prohíbe taxativamente que sean inscritos como candidatos para cargos públicos las personas que han sido condenadas por delitos de lesa humanidad. En ese prontuario que ustedes acaban de presentar, donde está todo el registro de las condenas, ahí hay varias condenas por delitos de lesa humanidad frente a las cuales tiene que responder no solo Timochenko, sino los otros candidatos, varios de los otros candidatos al Congreso. Eso es muy importante. Hoy por hoy la constitución política en su artículo 122 prohíbe que personas que han sido condenadas por estos delitos sean inscritos como candidatos. En ese sentido yo creo que la responsabilidad más grande la tiene ahora la Corte Constitucional de Colombia que está estudiando el acto legislativo, es decir, la reforma constitucional por medio de la cual se creó la JEP. Obviamente cuando se leen esos artículos de la JEP uno puede decir, ah no, es que crearon una excepción, es decir, así sean sancionados por la JEP, pueden ser inscritos como candidatos. Yo pienso que no. El artículo 122 sigue vigente plenamente y las condenas que se produjeron como resultado de la legalidad dentro de la constitución política están vigentes. Aunque se suspenda su ejecución, las condenas están en firmes y por tanto yo pensaría que la Corte Constitucional debe aclarar ese punto y no permitir que se inscriban como candidatos. Señor León Valencia, hay otro punto que dice que tiene que ver con el impacto que tiene esta decisión de las FARC de postular a Timochenko como su aspirante presidencial, el impacto que puede llegar a tener en los comicios electorales que en menos ya de siete meses se realizarán en Colombia. Es evidente que en algunos sectores el rechazo en contra de esta candidatura fue bastante evidente, bastante fuerte. ¿Esto qué impacto tiene en el tablero electoral, señor León Valencia? ¿Esto fortalece a la oposición? Pues yo creo que fortalece a la oposición de derechas porque le da un arma, pues ya lo vemos. Digamos, hay muchos argumentos y va a haber una campaña muy dura contra esos candidatos de las FARC. Ya empezó, ustedes hacen unos informes donde escogen todas las frases del pasado de las FARC, los delitos en que están incursos, los líderes que están ahora postulados. Eso va a ser una campaña muy dura y las FARC se van a convertir en un sparring enorme del uribismo y del conservatismo que representa Miguel Ceballos y del propio Germán Vargas Lleras. Ese va a ser como, digamos, el coco y el enemigo a enfrentar y a estigmatizar. Y yo creo que le favorece mucho a estas candidaturas a crecer más toda la perspectiva de la derecha colombiana. Esa es una realidad. Por otro lado, hay una cosa que vamos a tener y es que a muchos candidatos que se les acusaba de ser candidatos de las FARC, pues ya hoy saldrían de esa acusación. Porque aquí se le ha acusado a ser de las FARC a Fajardo, a Claudia López, a Robledo, por supuesto, a Petro. Entonces ya estos quedan, digamos, sin ese estigma y sin esa acusación y todas las cosas se van a dirigir a los candidatos que están ya postulados como tal. Y a la misma Piedad Córdoba acaba de decir en un trino, bueno, ahora ya se sabe que yo no soy la candidata de las FARC, sino que soy una candidata independiente. Esa es otra realidad que va a tener esta confrontación. De manera que sí mueve la cosa política. Y cuando se le dice a las FARC que debía tener otros candidatos distintos en sus filas, pues es un juego bastante perverso. Porque también si alguien lo hubiera aceptado, por ejemplo, pongo un ejemplo de mi amigo Iván Cepeda, pongamos que Iván Cepeda hubiera aceptado ser candidato al Senado por parte de las FARC. Ahí sí que a Iván Cepeda, que siempre lo han acusado de ser un hijo de las FARC, la derecha, ahí sí que tendría sobre sus hombros ese mote, porque entonces ahí dirían, aquí se confirma la FARC política de este señor que estaba camuflado y que ahora asume directamente como miembro de las FARC. Entonces, es un juego perverso y es una maniobra política llamar a nueva también a gente que ha estado en la legalidad, que ha luchado por obtener curules de la legalidad, o personas que no han estado en las FARC, o que fueron amigas de las FARC, para la lucha por la paz a que aceptaran de pronto pertenece a sus listas. Por eso nadie aceptó tampoco, ni los llamaron ni hubiesen aceptado. Yo muchas veces le pregunté a gente que nunca fue de las FARC, pero que ayudó en los procesos de paz, y les preguntaba, oiga, si usted lo llamara a las FARC para integrar las listas, y decían, no, ni de riesgo, porque ahí sí me hubieran dicho que yo, que al ayudar a las FARC en los procesos de paz, era realmente un integrante camuflado de su institución armada. Entonces, lo que ha ocurrido es que las FARC presentan a sus propias candidatos en una cosa que Miguel sabe, y que Miguel, que es una persona inteligente, que ha trabajado todos estos procesos, lo sabe, y que ahora, más que todo, yo creo que hace estas aseveraciones más desde un tinglado político que desde un tinglado académico. La justicia, para cualquier estudioso de la justicia transicional, es una justicia extraordinaria, es una justicia que se sale totalmente de los marcos de la justicia como la concebimos desde el derecho romano, y es que es una justicia que no es universal, es una justicia que se le aplica a solo un grupo humano, es una justicia que no tiene vocación de permanencia, porque es una justicia temporal, es una justicia que además no tiene la ley de la justicia ordinaria, que es pena equivalente al delito, eso tampoco es del canon de la justicia transicional, la justicia transicional es una justicia totalmente distinta a la justicia ordinaria que se utiliza para salir de dictaduras o para salir de guerras y para hacer la transición a la paz, y por eso es que los tribunales son completamente distintos, y por eso es los canes de la justicia transicional, además esa justicia transicional no la inventamos en América Latina, se la inventaron para salir de las dictaduras militares del cono sur, de manera que estamos haciendo algo para terminar una guerra, algo extraordinario para terminar una guerra, en la cual se hacen instancias de derecho, instancias constitucionales distintas a la que es normal, y se hacen temporalmente, de aquí a unos años todo esto será barrido por la justicia ordinaria universal que se aplica en Colombia. Rápidamente, señor Ceballos, ¿cuál cree usted que es el impacto que tiene en el tablero electoral esa decisión de la FARC de postular a Timochenko? Bueno, yo creo que nunca hay que minimizar a nadie, creo que el impacto en principio va a ser negativo porque los colombianos sabemos de los delitos que ellos cometieron, y para poner esto en términos académicos, León, recuerde usted que la justicia de hoy es fruto de esos tribunales que comenzaron a ser instalados después de la Segunda Guerra Mundial en Nuremberg, y la Corte Penal Internacional que hoy existe a partir del Pacto de Roma de 1998 es una de las más importantes conquistas de la humanidad y de la justicia. León lo dice muy bien, esto se llama justicia transicional, pero tiene dos elementos, no solamente lo transicional, sino la justicia. Páctese lo que se pacte en este país y cámbiese como se cambie la Constitución, siempre va a estar la Corte Penal Internacional pendiente de los desarrollos de este país. Es más, para que los televidentes sepan, hay un informe desde el año 2012 de la Corte Penal Internacional donde están identificados todos y cada uno de los delitos de lesa humanidad de los miembros del secretariado de las FARC. La Corte Penal Internacional viene desarrollando un trámite que se llama la investigación preliminar y Colombia es el único país en América Latina que está bajo investigación preliminar. En ese sentido, esto hay que tomarlo muy en serio. Pueden reformarse todas las normas, incluso constitucionales de este país, pero si no se imparte justicia, la Corte Penal Internacional va a entrar a juzgar a esos señores y vamos a estar en la peor de las situaciones. No debemos olvidar lo que dijo la fiscal de la Corte Penal Internacional. La participación en política de personas que han cometido delitos de lesa humanidad obstruye la finalidad de las sanciones que deben imponerse por violar el Estatuto de Roma. Vamos a hacer una última pausa comercial. Le agradezco a Miguel Ceballos, el viceministro de Justicia, por habernos acompañado hoy aquí con este análisis en el programa La Noche. Muchas gracias. Señor León Valencia, analista político y director de la Fundación Paz y Reconciliación. El tiempo se nos agota. Le agradecemos, como siempre, su participación en este programa y, por supuesto, el análisis que usted le entrega a nuestros televidentes. Con mucho gusto. Muchas gracias por la invitación. Vamos a hacer una segunda pausa a comerciales. Cuando regresemos, estaremos con una víctima directa de las FARC, que hace parte de la comunidad Aguá, la comunidad de indígenas, que entre el 2008 y el 2011 se fue víctima de desplazamiento forzado, de sembrado de minas en sus territorios, por parte de las FARC. Con ellos estaremos analizando específicamente lo que representa para este sector de las víctimas no solamente la participación en política de las FARC, sino que lo hagan sin haber respondido ante la justicia o, por lo menos, ante la jurisdicción especial para la paz. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa de La Noche. Ya regresamos con La Noche.